Cintura con cintura, ese movimiento que me deja loco tan pegado, cintura con cintura La verdad que en estos cuatro años ha sido todo muy rápido porque llevamos cuatro años, ¿no? Llevamos poco tiempo y hemos hecho muchísimas cosas, como por ejemplo, esta es la novena vez que venimos aquí a México y estamos súper contentos con el apoyo que nos dan siempre aquí. Y qué decir, o sea, cada vez que venimos nos dan muchísimo cariño, muchísimo apoyo, pero eso desde el principio, o sea, desde empezar, muchísimo apoyo en nuestro canal, después la primera vez que vinimos, muchísima gente en aeropuerto, en los conciertos, cuando nos tocaba hacer conciertos y sabemos que próximamente, cuando tengamos que hacer nuestros conciertos, que en octubre tenemos la suerte de que tenemos unos cuantos, pues sabemos que va a haber muchísimo cariño por parte del público mexicano que siempre nos da su amor. Pues esto nosotros creemos que es gracias a YouTube, porque YouTube es una plataforma que tú puedes grabar desde Polonia, ¿no? Y puede llegar a Latinoamérica. Sí, es parte del mundo. Y además, o sea, nosotros no creo que haya inconveniente en el sentido de que seamos de España, puesto que al fin y al cabo estamos haciendo el género urbano que se escucha en todo el mundo prácticamente, y que es genial porque solamente con un género llegar a todas las partes es maravilloso. Y qué decir, nosotros, ¿cómo nos hemos posicionado? Pues realmente creemos que, es por lo que acaba de decir mi hermano, gracias a YouTube muchísima gente empezó a vernos, les gustó lo que hacíamos, y es justamente gracias a nuestros seguidores, no es por nada más. Pues la verdad que sí, esperamos que esto continúe hasta siempre, y la verdad que peleas. Ninguna. O sea, tenemos discusiones muy tontas que se nos van a los cinco minutos, donde ya estamos riendo inmediatamente, y que la verdad que nos llevamos súper, súper bien, tenemos mismos pensamientos, tenemos los mismos gustos, se nos ve la complicidad tanto en entrevistas, en nuestra vida cotidiana. Como en el escenario, y lo van a poder ver también en los concertos que estaremos haciendo aquí en México, el 4 de octubre en Monterrey, en el pabellón M, el 5 de octubre aquí en Ciudad de México, repitiendo en el Auditorio Nacional, con muchísimas ganas ya, y el 6 de octubre vamos a estar en Torreón, en el Coliseo Centenario, y a lo mejor pues salen más fechas, entonces tienen que estar atentos a las redes, porque ahí iremos diciéndolo todo. Cintura con Cintura es nuestro nuevo single, y es una canción que era como lo buscábamos, que era justamente como acabas de describir, muy de verano, exactamente, está hecha para bailar especialmente, y como surgió, sencillamente cuando estábamos haciendo la creación de las posibles canciones del segundo disco, había una base que era muy tropical, nuestros productores empezaron componiendo una letra principal, nosotros la vimos, nos gustó, modificamos lo que nos gustaba, añadimos algunas ideas, añadimos nuestro punto de vista, lo grabamos, la verdad muy rápido, muy fluido, y que lo pasamos súper bien grabándolo, sinceramente, y después de eso, haciendo el videoclip, también lo pasamos genial, es un videoclip con mucho color, mucho movimiento, muy vivo, y no solo eso, la gente le ha encantado, la gente lo canta, lo baila, lo comprobamos en Chile y en Argentina, que estuvimos haciendo shows, y próximamente, como acaba de mencionar mi hermano, en estos conciertos de México, vamos a comprobarlo con este público maravilloso. La verdad que todavía no se ha hablado nada con gente de aquí de México, pero que nos gustaría muchísimo, con muchísimos artistas de aquí también, ¿por qué no? Pueden ser Carlos Rivera, Talía, Sofía Reyes, CD9, o sea, realmente hay mucho talento en México y nosotros estaríamos encantadísimos, además, una combinación sonaría genial, así que estamos súper dispuestos. Es un nuevo show, es Indiscutibles World Tour, y bueno, pues vamos a cantarles todas nuestras nuevas canciones, añadiendo las canciones que van a salir el 26 de julio con el tercer EP, que pues están Cintura con Cintura, que ya la gente las puede escuchar, y otras tres canciones inéditas que escucharán a partir del 26 de julio. Además de todas las nuevas canciones, los grandes éxitos, nuevas coreografías, una puesta en escena impresionante, muy pero que muy bien. Y sobre todo lo que van a ver es a Dixey Now en estado puro, es decir, va a haber muchísimo ritmo que seguro que les motiva para bailar y cantar, que es lo más importante, que se lo pasen bien con nosotros. Hola, somos a Dixey Now. Y esta es una pequeña parte de lo que podrán ver en el show, y próximamente en nuestro EP, el 26 de julio, como lo estamos haciendo, y se llama Cintura con Cintura, y suena así. Cintura con cintura. Es un movimiento que me deja los ojos tan pegados. Cintura con cintura. Puro que no miento, sin conocimiento más dejados. Cintura con cintura. Estoy coloqueciendo si no dejas de bailar. Cintura con cintura. Cintura con cintura. Tremenda hermosura. ¿Cómo dice? No, 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 no. Y esto es una pequeña parte de Cintura con Cintura, y queremos mandar un beso muy grande a todos nuestros amigos de Saga. Nos vemos muy pronto. Atentos a nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y Instagram, Alex y Now. Y también TikTok a lleno oficial. Un beso muy fuerte.